El Ayuntamiento de Macaela ha estado presente en la Feria Internacional de Turismo FITUR, donde ha presentado su plan estratégico de desarrollo turístico, cuya ejecución se llevará a cabo durante los próximos tres años con una inversión de 725.000 euros. Un importante documento en el que se establecen objetivos estratégicos que se centran en el denominado trabajo en red de todos los actores implicados en el destino, sin olvidar la definición de un producto turístico articulado y fácilmente accesible, que hacen de este municipio almeriense un destino experiencial. Además, dicho plan nace con el objeto de reforzar los aspectos relacionados con el aprendizaje, el posicionamiento de la imagen Macael como destino turístico y el aprovechamiento de las sinergias con otros destinos. Acto en el que el alcalde de Macael, Raúl Martínez, presentó el vídeo promocional que versa sobre el turismo alrededor de la industria del mármol de Macael, mediante el que se da a conocer al mundo las excelencias de esta rica tierra. Como bien ponía de manifiesto su alcalde con este atractivo plan, se pretende convertir a Macael en un museo difuso, con grandes atractivos con los que puede experimentar el visitante, además de comprender y disfrutar la cultura del mármol, cuyo centro neurálgico es Macael. Un municipio para muchos desconocido, pero que es reconocido en el mundo entero por monumentos tan destacados como la fuente del patio de los leones de la Alhambra. Es cierto, la verdad es que muchas veces preguntamos, ¿conocen Macael? No, no. ¿Conocen la fuente del patio de los leones de la Alhambra? Por supuesto. Pues está hecha con mármol de Macael, ¿no? Y al final nosotros también hemos decidido poner una réplica exacta en nuestra plaza de la Constitución, porque es una de nuestras obras más representativas y entendíamos que debía de haber una allí. Solo hay tres en el mundo, la de la Alhambra, la del Ray Fire a la de los Saudí y la que vamos a instalar en Macael en las próximas fechas, ¿no? Con lo cual, pues sí es cierto que Macael ha sido un desconocido, pero por eso mismo es un producto interesante. Macael tiene una industria que está viva, nosotros estamos basando el turismo en un producto distinto, en un turismo industrial que es dinámico, que se puede visitar trabajando, que se puede ver y eso despierta curiosidad en los visitantes, con lo cual estamos teniendo un buen éxito en el objetivo que vamos persiguiendo. Un rico patrimonio el que tiene en su haber Macael, que está logrando, como explicaba su alcalde, el atraer a un gran número de visitantes que quieren conocer todas las alternativas que ofrece este atractivo municipio almeriense. Tenemos un patrimonio de la minería que es nuestro fuerte y lo que nos distingue con el resto de municipios, pero también tenemos grandes obras en mármol por el municipio repartida, el museo, el museo del mármol, que se abrió el año pasado, las plazas, las esculturas, ahora a finales de marzo inauguraremos el mortero más grande del mundo hecho en mármol blanco de Macael con 6 metros de altura y 60 toneladas de peso. Estamos haciendo que Macael sea un pueblo en el cual una persona que oiga hablar de él quiera visitarlo y creo que más o menos lo estamos consiguiendo. Por último, señalar que el consistorio tiene como meta el que Macael se convierta de cara al 2020 en un referente del turismo industrial a nivel nacional.